La supervisora de la zona 56, Ana Belén Salcedo, indicó que están abiertos para que con los padres de familia inconformes sostengan una reunión con ella por las medidas de seguridad que se han implementado en las instituciones educativas y no solo en la escuela primaria Adelfo Escalante, y si llegue a un acuerdo que beneficie a los alumnos. Pues la primera instancia para resolver los problemas es directamente con la escuela, con la directora, acercarse los papás con la directora, en caso de que no pudieran llegar a un acuerdo, pues con mucho gusto yo aquí los atiendo, yo como supervisora, pues estoy al pendiente de cada una de las escuelas que me corresponden. Ahora, con respecto al desayuno, pues todos sabemos que los niños entran a las 7 de la mañana y muchos niños pues no han hecho ese desayuno en casa. Las escuelas cuentan con un servicio, el de tienda escolar, que les ofrece un desayuno a las 9 y media de la mañana a los niños que están en el turno matutino. Generalmente, pues los niños llevan un desayuno ligero de casa para esperar a las 9 y media de la mañana. La recomendación es que los niños que no puedan desayunar, pues lleven su lunch a la escuela. No hay una condicionante, el desayuno que se vende en las escuelas es opcional, el niño que lo quiere consumir en la escuela es opcional. Obviamente que lo que se consume dentro de las tiendas escolares, pues es a beneficio también ese recurso de las escuelas, por eso es que se hace la invitación a que se consuma dentro de la escuela. Para Canal 10, Jorge Q. Imágenes, Ariana Araujo.